Insiste ahora, Tan Longo, cortita. Insiste, Tan Longo. Tan Longo y mirá Bonanotte, perfilado, sale con cara. Benítez hizo un gol de afuera del área para darle a defensa la chance de que cuesta ir de atrás. Bonanotte, en cara Bonanotte, buena acción. Abierto Torren, le queda él. Viene Torren, mete al centro. Martínez de Poy. Excelente Bonanotte otra vez, se gana por velocidad. ¡Da la orden Marlos! ¡Bonanotte! ¡Bonanotte! ¡Gol! Bonanotte, libre Malcorra. Sí, que Bonanotte con una pelota, espera, cambia. Atrás está Infantino, busca el primero, pelotazo, señoras y señores. Por juego, por convicción, por picardía, por esta zancada, soñó con ser la tapa de la capital mañana, Bonanotte. Ahí va Baez, lindo centro, pelotazo. ¡Qué cabezoso! El madre del área, pasaba por Infantino, Montoya, ahí está tapado. ¡Gol! Rompiendo. Todo Sarmiento, salvo Torres metido en su área. Hacía falta un centro de esa exactitud, como la de Montoya. Se viene Central, Central quiere empatar este partido. El centro que vino, entró Baez, no pudo. Bata el Canalla, está en 1 a 1. Tigre se había recostado. Aguanta Bonanotte, giró Bonanotte, sigue el 40, sigue el zurdo. Bárbaro Bonanotte, impresionante. Qué bien juega este pibe. La pelota para Blanco, Blanco lo tira el chip y fría. Siempre Blanco, Blanco al arco. Bonanotte a la pasada. Viene Blasi. El taco no dio lateral, no le rebotó a Blanco para que se vaya por el costado. Y sale Lautaro, y sale Lautaro, y sale Lautaro. Y se viene Marineli, y se viene Marineli. Y atención que viene con todo, y se viene Central. Allá viene Central, enganchó. Bárbaro Bonanotte, es un golazo, es un golazo, es un golazo. No te puedo creer. Para pensar y tirar ese chiche, a pesar de todo lo que está haciendo la cancha, trabajando para el equipo. Los dos mejores, o los más influyentes sin dudas, juntos en esta acción. Blanco, inteligente para quedarse con la pelota cuando... Final del encuentro, la peinaron. Atención, se viene con todo para buscar liquidar el partido. Bonanotte, acá la tira el zurdo, al medio. 3 a 1, lo gana el canalla con 10. Justo cuando estábamos hablando de las limitaciones de Barracas, esto era lo que estaba esperando Central. En algún momento, un error. Presiona Bonanotte. Entre Bonanotte y Ortiz, lo... Bonanotte, epa, qué caño, metió. Martínez para atrás, Bonanotte, busca la pared con Vélez, Bonanotte. La pelota queda atrás, va Rossi, toma la pelota, la pelota Rossi con Pablo. La había descosido contra Barracas Central, haciendo este tipo de cosas, Bonanotte. Y la genialidad del taco, porque no le queda nunca y trata de... Martínez la descargó, buena pelota, buena acción. La pisa en el área, Bonanotte, encaró, pedían penal. Dice que no el área está... Aguanta bien Martínez, fíjense dónde recibe. Esta pisada es hermosa. Y después alcanza a puntearla. Miren lo que es esa pisada. Divina. Y después toca la pelota a él, pero para mí no hay falta de jugar de Boca. Que ronca agria. Cuando se cuente la historia del escalonismo. Qué buena, Bonanotte, la deja abierta, viene para Marinelli, le pega el arco, la tira afuera. Vélez presiona a Martínez sobre Fabra y este pase puro concepto de Bonanotte, ya sabía. Queda la pelota, Bonanotte, apuntó, le va a pegar, Bonanotte le pega el arco, a Rossi. Rossi, es buenísimo este chico, es cosa seria. Se toma el tiempo, no, no, no hay paso. Dos contra tres. Muy buen contraataque, no hay egoísmo. Pelota para Bonanotte, la pica, fantástico, es gol, no. Estas cosas. Esperaba Baez, sacaba otra vez Krupsky. Rebote de Bonanotte, que había en la pica. Acá está Ortiz, Ortiz, levantó la pelota, adentro viene Bonanotte. A ras del piso con McAllister y Ortiz. En el segundo palo lograron bajarla para que Bonanotte. Con la pide Belli, se mete Bonanotte. Gol. Error con aquella pelota, con un conejo adentro. No lo dejó armar a Central, pero en cuanto lo armó, miren con la cantidad de gente que ataca a Central. Son muchos más los de Central que llegan que los... Quiere salir, se complica, recupera la pelota. Bonanotte y va el zurdo, al arco, tiró. Gol. Fenomenal para que Central gane con este golazo de Bonanotte ante Atlético. 1 a 0 en el Monumental José Fierro. La persigue Martínez, Barco, no hay falta, perdió. Se viene Infantino, es Bonanotte el que la tiene, Infantino por izquierda. Pelota para que vaya Rosario Central, va a quedar libre Malcorra. Barco, este es parte, la segunda parte del libreto de Central. Veamos la posición, todo lícito. Un remate, creo yo, controlable. Si bien la pelota le venía... Malcorra que se tiró por la derecha. Allí está Bonanotte para pegarle Martínez. Ahí está el remate, gol. Gol. Gol en 1. Una muy buena jugada colectiva de Rosario Central. El pase de... La Chivana gran previa. Nueve ya me he llegado, yo bebé. Al voto nueve y te me 1. A Peregrino, no cono laымisita. ¡Gracias!